No... ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¿¡Jajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Alguien me necesita? Aquí, como mi nombre indica, está Glitter. O sea, yo misma conmigo mismo. Brillante donde las haya. ¡Guapa! Lista, inteligente y voladora. ¡Claro que algo hace este maravilloso artilugio con poderes! Cuando funciona bien, claro. ¡Mi super varita mágica! Bueno, la verdad se avisa. A veces tengo errores, pero es que, o sea... Sí, es verdad. A veces soy un poco despisada. Nadie es perfecto. Por ejemplo, este tenedor que camina por ahí... ...antes era una mariposa que quería convertirse en princesa. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me ha visto? ¡Calla, calla! ¡Ni me mires, ni me toques! ¡Adiós, Little! ¡Mucha suerte con tu próxima víctima! ¡Adiós, tenedor! Pero algo falló. Y la varita erró. En fin, se hace lo que se puede. ¡Hola, Glitter! ¡Hola, Glitter! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Necesitáis alguno de vosotros que haga magia con mi varita? ¡No, no! Gracias, Glitter. Es que la última vez que usaste tu magia conmigo... ...fue porque tenía el problema ese que... ...bueno, que no podía lanzar fuego por la boca. ¿Lo recuerdas? ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto, dragón. Por supuesto que lo recuerdo. Y mi varita mágica hizo un conjuro maravilloso que mejoró tu problema, ¿no? ¿Cómo estás ahora, dragón? ¿Puedes... puedes tirar fuego por la boca como todos los dragones, verdad? Bueno, bueno. Ahora no lanzo, precisamente, fuego. ¡Ay, mi madre, que la he vuelto a liar! ¿Y entonces qué lanzas ahora, dragón? ¡Lanzo pompas de jabón! ¡Mi troncho! Un poco de compostura, por favor. Tranquila, tranquila, dragón. ¿Qué más dará? ¿Una pompa aquí o una pompa allá? Lo importante es que... Soy el hada buena en esta historia. Tengo una experiencia muy notoria. Con mi varita mágica. Con mi varita mágica. Estoy tan orgullosa de este invento. Si te portas mal, yo te convierto en cualquier cosa sin valor. O sea, te dejo a un peor. Hola, hola, arbolete y arbolillo. ¿Alguien necesita de mi maravillosa magia para solucionar algún problema? Pues, pues va a ser que no. Yo tampoco. Vale, vale, vale. No os pongáis así. Soy el hada buena en esta historia. Tengo una experiencia muy notoria. Con mi varita mágica. Con mi varita mágica. Estoy tan orgullosa de este invento. Aunque falle a veces que ni te cuento. Yo mismo te convierto en un reloj. Tengo una cuchara o un tenedor. O una rana de color. Bueno, adiós, chicos. Me voy. Adiós, arbolete. Adiós, arbolillo. Adiós, dragón. Adiós, adiós. Adiós, Glitter. Adiós. Uf, de la que me he salvado ahora. Su varita mágica falla más que, diría yo, que mis alas cuando tienen que volar. Mira, arbolete. Mira, dragón. ¿No es Néctar quien por allí viene? Hola, dragón. He escuchado la música desde lejos y he venido porque me imaginé que estaban Arbolete y Arbolillo cantando una canción. Pero, pero qué sorpresa me ha dado verte a ti cantando. Sí. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.